Estas son las noticias del día último minuto Hola hola mis amigos que tal de nuevo con ustedes trayéndoles las mejores noticias del día Información importante del momento El departamento del país estadounidense habría afirmado que se aproximan Los más fuertes bloqueos marítimos en contra del régimen de Nicolás El informe ha sido anunciado este martes en donde estarían confirmando su máximo apoyo Al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó Para que se aplique así junto al pueblo venezolano Un voto en el cual estaría autorizando una inminente intervención militar en Venezuela Ya todos los países se han unido para convocar una reunión en la cual se decida Junto al país norteamericano la firma La cual le dé definitivamente luz verde al comando sur Para activar así toda la maquinaria que se encuentra en el Caribe frente a las cosas venezolanas El régimen se estaría encontrando rodeado por tierra, mar y aire Y solo se estaría necesitando del golpe final para expulsarlo definitivamente del poder El dictador de Venezuela, Nicolás, es un crimen buscado internacionalmente al igual que toda su cúpula chavista El país lo está señalando como el barco estado central Por eso es que el gobierno del país estadounidense habría afirmado que se estarían aplicando La última opción que tiene el país estadounidense sobre la mesa, señores Para derrocar definitivamente del cargo a Nicolás y a sus socios, mis amigos Y además los quieren poner como punta de lanza de ataques terroristas Contra cuerpos policiales, contra cuerpos militares Oído, como que dicen, guerra avisada, no mata soldados Continuamos con más de la información Porque con tantos problemas que tiene este señor Nicolás Ya el régimen y el círculo íntimo se están preparando, mis amigos Escuchen muy bien toda esta información Porque resulta que el señor Jorge Rodríguez Estaría dispuesto a destituir a Nicolás, señores Así como lo están escuchando Con la ayuda del señor Padrino López Este nefasto personaje sería el presidente de la asamblea fraudulenta de Nicolás Como todos tienen sus planes, por si de pronto llega a suceder algo O llegan a ser detenidos Estarían circulando una operación en donde el señor Jorge Rodríguez Como presidente de la asamblea, la cual solo reconocen los chavistas Sacarían de un plazo a Nicolás de la presidencia Algo que se esperó que hubiera hecho o que hubiera realizado el señor Diosdado Cabello Mientras fue el presidente de la asamblea constituyente Pero esto no se dio, no sucedió Pero eso sería solo a través del señor Jorge Rodríguez Se necesitan las fuerzas armadas y es por eso que quizás el país de Rusia Habría tenido una conversación con el señor Padrino López Para que lo ayudaran en eso Es más difícil reconstruir que construir Cuando se edificó este Popol Vuh, este libro de todos, este libro sagrado Fue un proceso excelso de construcción El país estadounidense tendría conocimiento de toda esta situación Y es mucha casualidad que le hayan suspendido la cuenta de Twitter a Padrino López Él sabe que el régimen cubano es quien usa su cuenta para estar posteando información Jorge Rodríguez en su discurso ha dicho que hay crímenes que no pueden ser perdonados ¿De qué tiene que estar hablando este señor? Por supuesto que de los crímenes de lesa humanidad Que ha cometido el señor Nicolás y otros militares Entre otros se encuentra este señor Padrino López Es más, ha dicho que Padrino López estaría negociando con el país norteamericano Para que estos se interesaran en la ONU Para así poder retirar los cargos que hay en la Corte Penal Internacional Por todas las cosas que han hecho en contra de los derechos humanos en el país venezolano La reconciliación solo pasa, solo podrá ser posible Si todas y todos nos sentimos incluidos en un gran diálogo nacional De esta Asamblea Nacional, en las próximas horas Saldrá una comisión especial para que emprenda el camino del gran diálogo nacional Para la reconciliación, para la paz Nicolás estaría quedando solo, quizás con Reverón y otros más Pero recordemos que a la hora de todo esto Cuando te señalan de un cliente de lesa humanidad Estarían esperándote 30 años y hasta cadena perpetua Señores, si eres socio de Nicolás, te pueden implicar en casos de la DEA Jorge Rodríguez quizás no está en una ni en la otra Pero puede caerle también parte de la responsabilidad Por encubrimiento y otras mentiras que han dado Así que no se les haga extraño de que el señor Jorge Rodríguez Pudiera traicionar a Nicolás Si por supuesto, bien a la hora de la verdad La gente no es leal, sino con sus posibilidades ¿Acaso creen ustedes que Padrino López quiere una cadena perpetua en la Haya? ¿O que el mismo Jorge Rodríguez podría tener cargos de la DEA? ¿Y que de pronto sean involucrados? ¿Y cuando se lleven a Nicolás para la justicia? Señores, esto realmente no se sabe de dónde va a terminar Porque ahora resulta que Padrino López tiene un vínculo con el país de Rusia Y desde allí estarían tomando una decisión para sacar definitivamente a Nicolás del poder Para poder también así realizar una especie de transición Y que Rusia entonces pueda negociar con el país norteamericano Y la oposición para realizar así nuevas elecciones En donde Rusia no quede completamente por fuera Sino que todavía tenga algo de control en el país venezolano Y que el país norteamericano pueda obtener también una especie de triunfo ¿Se podrá dar algo así, señores? ¿Ustedes qué piensan? ¿Será que en cualquier momento algo puede llegar a suceder en el país de Venezuela Con el gobierno de Nicolás? ¿Será que lo sacan definitivamente? Vamos a estar pendiente de toda esta información De este parlamento De esta gestión Debe salir de manera inmediata El más profundo repudio A la decisión Que tomara una corte de justicia en el exterior Vulnerando el derecho sagrado que tiene Venezuela Estas son las noticias del día último minuto Que se ha descubierto más vínculos con el Medio Oriente de lo que se sabía El nexo de Nicolás con la venta de mercancía Ilícita el conjunto con soldados del Medio Oriente Y algunos militares venezolanos Se está dando en proporciones inmensas Más de lo que se tenía entendido Los aviones espías del país norteamericano Han recolectado una serie de información Que ponen en alerta al país estadounidense A esto se le estaría sumando Los soldados rusos que están solamente Buscando penetrar en el continente Para poder continuar e intentar presión Contra el país norteamericano Con otro tipo de negociaciones Invadir Venezuela Es lo que dice un alto funcionario de la administración Quien explicó que en una reunión Para evaluar sanciones Contra el régimen de Nicolás Maduro El presidente preguntó directamente ¿Por qué no invadir Venezuela Si amenaza la seguridad nacional? La fuente agregó que la consulta Dejó pasmados a los presentes Por las graves implicaciones Que significa una invasión Fácil de este momento Para dar con el inicio del final De esta crisis Es sacar definitivamente a Nicolás El país del norte sabe perfectamente Lo que sucede Solo están esperando el mejor momento Para hacerlo Un momento adecuado Pero no pueden demorarse mucho Porque si no sería difícil Para recuperar a Venezuela En estos momentos políticos Había anticipado esta semana Mauricio Claver Carone El principal asesor Para las Américas de Trump La prioridad del viaje a Panamá y Colombia Será el país venezolano Decimos que vamos a apretar Al régimen con el presidente Dijo que vamos a aplastar Y destruir la tiranía de Maduro Él lo sentía Lo dice Y lo vamos a hacer Tema que ha dicho Preocupa a Washington La estrategia divulgada hoy Incluye Reforzar una alianza crucial Contra el lavado de dinero con Panamá Que será fundamental Para proteger al sistema bancario panameño Del lavado de dinero Del presidente venezolano Nicolás Además de esta campaña de presión Al gobierno de Nicolás El país norteamericano Se ha referido a Cuba y Nicaragua Como los otros países En los que no prospera La democracia en la región En ese sentido Se estaría proponiendo La reversión de la desastrosa política Hacia Cuba De la administración de Barack Obama En el 2009 Y en el año 2017 Contrarrestando así La agresión económica Y la influencia política externa Algo en lo que ha estado enfocado Miser J Al principio de su mandato En el país norteamericano Les vuelve a decir Que la transferencia De militares de largo alcance Del Medio Oriente A Venezuela No es aceptable Por parte de ellos Y no va a ser tolerada Ni mucho menos permitida Ellos estarían hablando Muy en serio Lo único que podría Entreponerse en una operación De esta naturaleza Serían los sistemas De defensa aéreo Del país venezolano Los S-300 Es por eso Que primero Están chequeando Todo el área Para ver si existen Operativos o no Porque nuevos estudios Estarían señalando Que el mayor valor de combate Resultaría en determinar Cómo se combinaría El uso de operativos De aviones Y también de naves No tripuladas O sea Una combinación Entre drones Aviones F-15 Y algunos de estos Otros aviones Que tienen radares especiales Para detectar Cualquier tipo de armamento Y si están funcionales Los S-300 Entonces Veremos a los aviones F-15 Realizar una operación Primero Para despejar así Todo eso Luego podríamos entonces Ver el uso de drones Para acabar y neutralizar Con el armamento militar Del Medio Oriente ¿Será que estamos a punto De ver la primera acción militar En tierra venezolana? Estas son Las noticias del día Último minuto Ante esta visita Que realizan Los parlamentarios De las fuerzas políticas Creímos Y Comunidad Ciudadana Las organizaciones sociales Se declararon En defensa De la democracia Y también En defensa Del gobierno nacional Quien vela Por la adquisición De vacunas Y la reactivación De la economía Del país Bien y comenzamos Con las noticias De Bolivia Hoy Y más adelante Con más noticias Internacionales Del momento Presten mucha atención A esta información Importante Oposición Estaría diseñando Plan de desestabilización En el país Estadounidense Diputados Del movimiento Al socialismo Más Denuncian Que la misión Salió del país Sin haber cumplido Con los procedimientos Adecuados El embajador De Bolivia Ante la organización De las naciones unidas ONU Diego Pari Habría advertido ayer Que la presencia De la bancada De la oposición En el país Estadounidense Responde a diseñar Una estrategia política De desestabilización Contra el gobierno Legalmente constituido En octubre del 2020 Ahora la pregunta es A qué fueron Estos legisladores Entonces Esa es la gran pregunta Que nosotros nos hacemos Además Con qué presupuesto Están yendo Si no es El presupuesto Del gobierno nacional Entonces Las organizaciones sociales Manifestamos Nuestra preocupación Estas son Las noticias Más relevantes De hoy Porque ellos Tienen una La mala intención Su única intención Es gestar Un nuevo golpe de estado Es decir Ir a Estados Unidos Recibir instrucciones Yo creo que se van a reunir Con Luis Almagro Quien no tiene La mínima moral Para hablar de democracia En Bolivia Cuando él ha sido El principal gestor Del golpe de estado El pasado 2018 En contacto telefónico Con Radio Sepra Confirmó que Opositores de comunidad Ciudadana Y de Creemos Entablan reuniones Diplomáticas Con personalidades Que atentaron Contra el orden Constitucional de Bolivia Como el secretario general De la organización De estados americanos De la OEA Luis Almagro Quien fue parte Del golpe de estado Contra el expresidente Evo Morales En el 2019 Son reuniones Donde seguramente Se coordinará A como van a desestabilizar Al gobierno legalmente Constituido en el país Lo que están haciendo Es una reunión Entre amigos De la misma línea Política Ariba El continental Es una reunión Entre Luis Almagro Y la bancada De la oposición Para rediseñar Su estrategia política Y como desestabilizar El gobierno De Luis Alberto Sobre la anunciada Reunión De los opositores Con la Comisión Interamericana De Derechos Humanos Pari Habría expresado Su preocupación Porque podrían Intentar debilitar El trabajo Que hace Una comisión De expertos Internacionales Sobre la masacre De Sacada De Sacada Y Pedregal En el 2019 Sin embargo El gobierno nacional Informó Que no existe Ninguna De las dos denuncias Que pretenden Hacer creer Los opositores Manifestaron Que se debe Respetar Al gobierno Electo Democráticamente El pasado 18 de octubre De la gestión 2020 Con más del 55% Esperamos Que no sea Un intento De debilitar El trabajo Que está haciendo La comisión De expertos En favor De las víctimas De Sacada Y desencata Sería una mala señal De la comisión Interamericana De derechos humanos Que a partir De estas reuniones Empiece a dilatar La presentación Del informe Que se está elaborando Por las personas Perecidas Ha manifestado Si mis amigos Estas son las noticias De Bolivia Hoy Continuamos Con más información Del momento Sin embargo Los planes De nuevos intentos Golpistas Siguen en pie En este momento Lo que nosotros Entendemos Que no existe Información O permisos En fin Estas cosas O erogación De gas De legislativa Entonces ¿De dónde Está viniendo La plata? Aquí han ido Exactamente Estados Unidos ¿No? Bien Hasta aquí Llegamos Con todas Las noticias Del día Gracias Como siempre Por estar Conectados Con nosotros Si te gustaron Las noticias Dale like Y comparte El video Con tus amigos Gracias Y chao